Que el presidente de la república tiene una personalidad dominante, aficionada a ser el centro de la discusión pública, no es un secreto para nadie. Sin embargo, esta personalidad ha obrado en contra de sí mismo. La crisis de salud, aunada a las crisis económica, de violencia criminal o de equidad de género por mencionar algunas, han dilapidado los bonos de aceptación popular del presidente hasta hacerlo perder en un año y medio de gestión alrededor del 35% de la aprobación popular que tuvo desde que inició su sexenio. Sin embargo, paralelamente, ha cobrado fuerza la figura de liderazgo natural que da la cara del gobierno federal en esta etapa de contingencia. El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, quien con credibilidad, legitimidad, carisma, conocimiento y sobre todo coherencia, ha sostenido los bonos positivos de la administración de López Obrador. Ya vimos que para la operación política el presidente se apoya en el canciller Marcelo Ebrard. También hemos visto que para la operación de las cuestiones técnico-sanitarias se apoya en el subsecretario López-Gatell. Pero es razonable pensar que conforme se alargue la contingencia y el subsecretario de salud paulatinamente sea la imagen del gobierno que dé la cara en un contexto de necesaria seriedad y certidumbre, diversos sectores de la población y de los actores sociales comenzarán a elevar los bonos políticos de López-Gatell. ¿Cómo lidiará con ello una personalidad tan dominante y tan aficionada a ser el centro de la discusión pública como lo es la personalidad del presidente? Sin duda este es un escenario interesante y este lo podemos ir viendo justo desde ahora.